Te amo tanto, no sabes cuánto. Eh... La hija de Soledad y Ángel se van a casar en una semana. No, 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 no. Ellos... Ellos se van a casar en tres días. Pero el asunto del dinero se va a resolver en una semana. Y después de eso, güera, voy a estar forrado en lana. Y te puedo llevar a donde tú quieras y darnos la vida que nos dé la gana. Y... ¿Y qué va a pasar con la otra, con la... la Soledad esa? Pues, ni modo. La Soledad tiene que morir. Y su hija también. Pero yo a ti te puedo salvar, güera. Te puedo salvar. Y ponerte a vivir cómoda todo el resto de tu vida. Porque si te quedas con Ángel... no vas a vivir para contarlo. Entonces vamos a matar a esta vieja de una vez y por todas. No, 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 por Dios. Por favor, no la maten. No le hagan daño. Ella no va a decir absolutamente ni una palabra. ¿Verdad, Victoria? No. No me trato de escapar. Lo prometo. No. Yo no voy a permitir que te me escapes. Bueno. Mátala. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no lo hagas! Yo puedo ser... Tu esclava. Puedo ser tu sirvienta. Puedo ser lo que tú quieras. Pero no me quites la vida. Es lo único que me queda. Por favor. ¿Puedo? ¿Qué? Curarte con mis besos. A ver. Ay, ay, ay. Espérate. ¿Segura? ¿Segura que es así como voy a curar? ¿El paciente ofrece resistencia? ¿Dudas? No, no, no. Pero por el contrario. Me encantaría conocer sus métodos, doctora. Aquí la doctora soy yo. Usted solo se deja hacer. Ay, no, no, no. Yo que siempre quise jugar este juego. Digo, no es que le temiera a las agujas ni a los piquetes, pero... ¿Hm? Sofía, es que me estás volviendo loco. ¿Y no es por esto que regresaste del otro mundo? Bueno, sí. Regresé por ti, pero... Ay, dime que te vas a querer esta noche, por favor. No. Pero ¿por qué no? No, o sea, tú sabes que dicen que amar a alguien no es acostarse con ese alguien, sino querer dormir con esa persona, juntitos, de cucharita. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Te lo juro, es más, te lo prometo, me porto bien. Problema es que yo no te garantizo que me voy a portar bien. Ya te dije, Rodrigo. Necesitamos pruebas, evidencias. ¿Qué más evidencias quieres que lo que te estoy diciendo? Acabo de hablar con las autoridades de Harvard. Diana y Ángel estudiaron juntos, las mismas aulas, las mismas materias. Tienen en común al profesor Galvez Murray como tutor de su tesis. Sí, yo lo sé. Yo leí el informe que te dio Mora. Pero no es suficiente. Nosotros no podemos actuar a ciegas. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? Háblame claro. Apenas ayer me dijiste que teníamos que capturar a esos tipos. Terminar de desmontar la organización de Tiberio Guzmán. Y sigue siendo una prioridad. Un reto para el departamento. Pero, Rodrigo, por favor, entiéndeme. Por encima de mí, hay personas que están cuestionando la forma en que invertimos los recursos. Acabo de salir de una reunión. Y no solo me recortaron el presupuesto, también el personal. Tú lo dijiste, Mario. Es la vida de Lola, la de mi hijo, la de Soledad, que lleva meses y meses privada de su libertad. Lo que le hicieron a nuestros hombres, a López, a Correa. Correa. Hermano, aguanta. Correa. Correa. ¿Quién te hizo esto? Ey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Te callas, policía! ¡No hay nada, Noriega! La policía va a dar con estos desgraciados. ¿Quién sabe cuántas mujeres están pasando por esto? Esa organización no solo trafica con estupefacientes, sino con vidas humanas, Mario. ¿Tú crees que yo no lo sé, Rodrigo? Todo eso se los dije. Pero también es verdad que se acercan las elecciones. Y hay que rendir cuentas para lucir bien en las encuestas. Rodrigo, esto no solo es justicia. También es política. ¡Al diablo con la política! Déjame hablar a mí, jefe. Llévame con el alcalde, con quien sea. Quiero exponer el caso. Déjame decirles los pasos que nos faltan por dar, por favor. No podemos retroceder ahora que estamos tan cerca, Mario. Yo arriesgo lo mío. Todo. Al fin y al cabo, es mi causa. Dame esa oportunidad, Mario, por favor. No es verdad, Victoria. Eso no puede ser cierto. Te estoy diciendo lo que me dijo. Me dijo que Lola ya había dado su consentimiento. Que además, ya tenían la licencia matrimonial y que se casaban en tres días. No, pero ella... Ella no puede hacer algo así. Ella no puede casarse con el miserable de Ángel. Yo sé, pero eso fue lo que me dijo. Y además, te prometo que no estaba mintiendo el tipo. Es que eso no puede ser. Es que no se puede... No, no, no puede ser. Porque... Porque yo tengo que hacer algo, entonces, Victoria. Yo tengo que hacer algo, caray. Dios mío, no lo puedes permitir. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo.